Tucho Antelo fue elegido como reemplazante de Federico Justiniano. Bueno, anoche recibió una llamada, tarde de la noche, hemos estado hasta las dos y media de la mañana conversando, llegamos a un acuerdo y bueno, el tema de Guavirá, ustedes saben que está pasando una situación complicada, hemos hablado que faltan cuatro partidos que terminen este campeonato, vamos a hacer una evaluación, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos en estos cuatro partidos que faltan. Víctor Hugo estará al mando de Los Rojos hasta junio del próximo año. Bueno, entonces esa es la idea, vuelvo a repetir, sumar la mayor cantidad de puntos en estos cuatro partidos que faltan y el próximo torneo tratar de conseguir una copa, pues no. Es consciente de que debe reforzar el plantel de cara al próximo torneo. Y en el próximo torneo sabemos que si un equipo está en las condiciones que está Guavirá es porque necesita refuerzo, entonces tenemos que buscar los refuerzos adecuados de acuerdo a la evaluación que habíamos hecho con otros partidos.